Bajaste del cielo por salvarnos y Fue en forma de siervo por servir así Fue crucificado por amarnos que Tu sangre has derramado Bajaste del cielo por salvarnos y Fue en forma de siervo por servir así Fue crucificado por amarnos que Tu sangre has derramado Estimaste el ser igual al Dios creador Te pusiste a la par de nuestra condición Humillándote obediente hasta la cruz De la muerte levantado Me sentaste a tu lado en los lugares celestiales Me sentaste a tu lado para reinar contigo Me sentaste a tu lado me encontró el camino La vida y la verdad Me sentaste a tu lado para reinar contigo Me sentaste a tu lado para reinar contigo Me sentaste a tu lado me encontró el camino La vida y la verdad Derramaste sangre por el pecador Exclamaste a tu padre perdónalos Malhechor Malhechor que arrepentido se humilló Lo llevaste al paraíso Lo llevaste a tu lado para reinar contigo Lo llevaste a tu lado para reinar contigo Me sentaste a tu lado para reinar contigo Me sentaste a tu lado me encontró el camino La vida y la verdad Temprano antes de amanecer Se encontraron Se encontraron Se encontraron con la escena que pasó La tumba vacía El ángel les habló Jesús ha resucitado Gloria a Dios Me sentaste a tu lado En los lugares celestiales Me sentaste a tu lado Para reinar contigo Me sentaste a tu lado Me encontró el camino Me encontró el camino La vida y la verdad Me sentaste a tu lado En los lugares celestiales Me sentaste a tu lado Para reinar contigo Me sentaste a tu lado Me encontró el camino La vida y la verdad Laila, lai, 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 la Gracias por ver el video.